Tío, me iré feliz cuando muera Saludos a los dos tenientes Te dejo a este muchacho encargado ¿Cómo estás? Aquí estamos en el río Nilo Aquí estamos en un gran evento que tienen mis amigos Aquí nos encantamos con el copa Chiquilín Chiquilín, ¿cómo se siente estar aquí en este gran evento del Cotorreo.com? Está bien, estamos esperando que la gente está grabada Aquí vienen sus calles que van a acumular sus cuentos Pero vamos a echar de su madre aquí adentro con todos los grupos Los entrenados y los senadores del norte Aquí tenemos los tenientes también Para los otros que oigan los eventos de micotorreo.com Allí para el copa Felipe Vengan a echar de su madre aquí con nosotros micotorreo.com Aquí estamos esta noche, venimos juntos Vamos a pasarle a ver cómo está el ambiente Todo esto acá, estoy bien acá Vamos a entrar con la gente Miren, pa' que tranquilo, pa' que tranquilo Saludos a tu copa, güero Saludos a tu copa, güero Saludos a tu copa, güero ¡Gracias! 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 Cuando se junta en corrigo, nadando, ando jalando, cantándoles un corrido, prófulo de Zacatecas, me llaman, ay mis amigos. Purocotorreo.com, el que quiera, y otros más ya saben, purocotorreo.com, cuando quieras escuchar lo mejor de este ritmo, quíteme, y otros más ya saben, purocotorreando, cantando, algo diferente, cantando, aquí para mi gente, purocotorreando, con los dedos de espetón, porque ando marihuana, ando marihuana. Purocotorreo.com. Purocotorreo.com. Purocotorreo.com.